¿Qué es el autoempoderamiento? Bueno, yo voy a decir lo que yo, para mí es el autoempoderamiento, que es tomar las riendas de tu vida y darte el valor que tú tienes. Eso es. Que eso normalmente no nos lo damos, porque estamos limitados por lo que nos dicen los demás. Durante muchos años, desde que era pequeño, tú eres tonto, tú eres listo, tú eres alto, tú eres guapo, tú eres feo. Y entonces vamos creciendo con todas esas limitaciones, hasta que llegas de mayor y coger tu poder, eso es complicado. Y yo creo que de eso se trata la película de esta chica, que yo no la he visto, pero que debe de ser el de decir basta, yo soy única. Yo tengo mi poder y no me lo puede quitar nadie. Eso es. Fijaros del concepto de estar moviéndose por los conceptos tradicionales, los conceptos que han sido inculcados por la educación, los conceptos limitadores, hacen que la persona dentro de su ser pierda ese autoempoderamiento. Y al perder ese autoempoderamiento, ¿qué ocurre? Que se pierde incluso la autoestima, porque te sientes a merced de los movimientos sociales, de los movimientos educativos, de los movimientos laborales, de los movimientos personales, y acabas perdiendo lo que es tu centro interior. ¿Qué ocurre? Que por suerte hoy día, con las cantidades de divulgación, de comunicación, de charlas, más el deseo intrínseco de cada uno de buscar respuestas, está habiendo cada vez más una autoconcienciación de la importancia que tenemos todos a nivel individual. Porque esa importancia que nos reconocemos a nosotros mismos a nivel individual, permite grandes movimientos y preciosos movimientos colectivos. Y esos preciosos movimientos colectivos de unos con otros, de todos con todos, para un proyecto y un bien común. El propósito de lo que hemos hablado antes de llegar está relacionado con un proyecto y un propósito común de un bien de todos para todos. Pero, ¿qué ocurre? En el momento que recuperamos ese autoempoderamiento personal, nuestra propia autoestima de ser humano, ya seamos hombre o mujer, también va subiendo. Y si sube tu autoestima, va favoreciendo un mejor nivel de vibración, un mejor nivel de estar unos con otros, estás mejor en todo lo que te acontece, trabajo, relaciones, y todo va, digamos, siendo multiplicativo. Y ahora mismo estamos hablando más o menos de sociedades desarrolladas. Ya iremos al proyecto que nos ocupa, que también enfoca a todas esas sociedades que están necesitando ayuda porque no están tan desarrolladas. Esta es la belleza de Virginia. Es una chica joven, muy especial, pero con mucho empuje. Tiene una fuerza interna maravillosa. Objetivo de Cos Juárez es un mensaje de amor y esperanza dirigido a personas que, por un motivo u otro, han perdido la esperanza. Estén donde estén, les pase lo que les pase. Han podido perderla, que también conecta con el proyecto nuestro, que está también vinculado a Cos Juárez. ¿Qué ocurre? Que se puede perder la esperanza por varios motivos. Porque no tengas sustento económico, porque no tengas salud, porque no tengas equilibrio y estén dispuestas al cambio. ¿Qué ocurre? Esta plataforma, que se ha estructurado de una forma muy inteligente, bajo mi punto de vista, sirve y ha de servir de aliciente a los más desfavorecidos del mundo. Pero es que los más desfavorecidos del mundo no tienen por qué estar en la otra parte del mundo, no solamente. sino que pueden estar en nuestro propio entorno. Y dentro de nuestro propio entorno tenemos que tener ojos para saber verlos. Muchas veces, en los grupos de trabajo, que ya hablaremos un poquito más adelante, que tenemos en nuestra ciudad, muchas veces los más desfavorecidos no son los que menos tienen a nivel económico, sino los que menos tienen a nivel personal y humano. Hay veces que la economía no falla, pero hay otros valores e infraestructuras que le están haciendo perder el equilibrio y perder su razón de bienestar o de bien ser, como mucho se lleva hoy día. No solo está el bienestar, sino el bien ser. Pues en esos lugares de trabajo también se necesita ayuda. ¿Qué ocurre? Que con estos objetivos coordinados de la forma adecuada, se favorece una elevación del nivel de conciencia. Al mismo tiempo, esta elevación del nivel de conciencia puede ir interaccionando con todo lo que son las estructuras educativas, favoreciendo lo que es una reeducación. De hecho, muchos de los propósitos que hemos estado intercambiando se han realizado con profesores de instituto, con profesores de EGB, que han visto interesante el favorecer un cambio de patrón de paradigma para que los nuevos niños vayan pudiendo acercarse y abrirse a otras formas de educación y a otras formas de niveles de conciencia. Pero es que no solo eso, se favorece una rehabilitación de los patrones tradicionales. En mi caso, como ya he dicho al principio, soy médico de profesión, maestra de Reiki, y la interacción entre tu trabajo tradicional y tu buena fe en favorecer ciertos cambios es la integración perfecta para que realmente se denuncien.